Oh si aquí está, chicken on pizza Ay, va a sacar a la kindred de este cabrón, wey A verlo No creo, wey No sirve de nada ahorita la kindred La semifinal la estuvo jugando, wey, con eso ganaron Maldito Beryl, ¿por qué se clava con el Hemeringer, wey? Es que hubo unas partidas que tienen que ser No, pero pues, las acabamos de dejar caer Es que es como, por ejemplo, el Mundial pasado Que sacaron Zyra y Miss Fortune Sí, pegaron una putiza Pero en los primeros juegos ya después se acostumbraron y valieron verga Sí, como que le encontraron la manera, ¿no? Lux Quiero pensar que es Lux Support ¿Qué falta? ¿Un ban? ¿Kindred? A huevo así Sí, a huevo ¿Verdad? Para, 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 para proteger a toda de carry, coño ¿No? ¿Qué creo? El support se debería de comer Correcto Creo que el curla de Es main kindred Y las veces que lo jugó, ganó las partidas En la semifinal la jugó chica Todo el cabronadito el def porque perdió A mí no me... Ya, es lo que incontestas con... A mí no me... Ya, es lo que incontestas con... Ya, es lo que incontestas con... Pero no te gusta... Diego Los pinche monos se me hacen tonto, güey Sí, pero si... No... Es una pendeja que se haga... A ver, Galio Tienes vestido... A mí no me confece Aquí... El... Víctor Este es muy buen matcha para Víctor También te digo una cosa... Al Víctor con la conde delante... El rango no se lo macheas Ya... A mí me parece que T1... T1 tiene bastante mejor que el de... Que el de TRX, el yo, ya... A mí también me gusta más... Y de hecho... Este... Amar De la Nami ¿Has querido de enlojarte los pies? Muy T1, de hecho... A la idiota... De la Nami Si... No te trates mucho de pokeo... Si... Si... Necesitan estar por delante... Que... Que... A ver... A ver... Buenas... Jinx... issimo... Weiss... Wilson... I... supper... ¡Gracias! Yo creo que va a ser así, porque si te va a ganar el medio T1 y en la jungla tiene la presión Graves, te la van a poder trasladar a la botla. Quien tenga la presión en bot, la va a mantener. Quien pille la presión en las primeras oleadas, va a mantener la presión. El Jaime está obligado a poner las torretas. T1 tiene la opción de o ir todos a botling, que además con el cc que tiene no me sorprendería nada, o quizá forzar invade con el Atros y el Graves, y ahora en la parte del lado azul, y hacer la típica de azul, rojo, rojo. Bueno, rojo, rojo no, porque entonces el Diego debería empezar haciendo la parte de abajo. Ya veremos. ¡Adiós, señoras y señores! Segundo partido, QuentinLol. Segundo partido de la gran final del mundo, de la final de los Worlds aquí en 2022. Faker vuelve a una final cinco años después. Faker quiere levantar el título seis años después. Último título del rey de moda 2016, que fue campeón en 2013. 2015 y 2016, y quién se lo diría, y quién se lo diría, puede ser campeón en 2022. QuentinLol empieza la segunda partida de la final del mundo. Vamos a ver, Ibai, Necroyoja, más datos. Para la gente. Un poco menos, pero tampoco es eso. Más datos para la gente en el barco de DRX. Siempre que Faker ha ganado un campeón en una final, ha sido campeón. Deber, le estás mofando. ¡Ya estás jodiendo los puentes y no estás jodiendo la final! ¡Me gusta! ¡Son tacos! Pero DRX es especialista en remontadas. Las estadísticas. Sí. A ver, lunas bastante estándar por parte de ambos equipos. No hay nada que sorprenda. Cuando Faker mata al gordito, 99% de los juegos ha ganado. Doble cometa por parte del DRX y Gumayusi va con Gelo Blaze. Creo que Grems debería despacear hacia Bota. Ah, menos que alcanza a Bota. Es de que le va a despacear hacia top. T1 va a tener la presión de la Bote. Vale. Tú crees, yo te digo una cosa, ¿eh? Por lo general, cuando vas doble cometa es porque quieres ganarlo. Vimos el otro día, también, ¿eh? Con el Salux y tal. Es que el Varus va letalidad, encima, ¿eh? Claro, el otro día vimos que pasó lo mismo con el Varus y tal. Y deberías, vas a ganarlo. Otra cosa que ocurra. Creo que en este caso no deberían, por el hecho de... ¿Qué pedo? No me deja entrar a Loll. El Humla de T1 está apareciendo hacia Bota, el de DRX hacia top. Y que la Ashe tiene más presión que el Varus en nivel 1. Vamos a ver, o sea... Os digo una cosa, ¿eh? De momento la está teniendo DRX. Pueden meter push de dos waves. Yo ya, tiene que dar step up la botenda DRX, ¿eh? Sí. Tiene que dar un paso adelante. Algo a favor. Tiene que dar un paso adelante, ¿eh? No son nada gankeables. Por eso es... La botlane y el toble. O sea, es el 2 contra 2, meter presión, incluso ganar algún tradeo que no deberías, Quentin. Y subir el nivel de la botlane. Porque como Ayu sí quería, están a nivel de levantar la Copa del Mundo. Sí, sí. No, el mejor botlane del campeonato, sin ninguna duda. Y bueno, yo entiendo que para mí, si T1 ganas, quería MVP. Habrá que ver qué votar a la gente. Quentin, Quentin, Quentin. Quentin, no, de ser MVP ya, Quentin, por favor. Quentin ya está dándole MVP, por favor. Quentin quería MVP, es un hecho. Pero si quedan dos partidas mal, Quentin, como mínimo. Bueno, ya estás peleando. ¿Y si ganan dos partidas hace un 05 también? Bueno, cambia, cambia, claro, eh. Claro, cuidado con Faker, eh. Ahora sí, quería MVP. Quería MVP, chicos, que me la pela, coño, que se lo quiero dar a él. Cuidado con la presión en medio, eh. Es normal que Víctor gane a Silas, pero cuidado con los rayos que se está comiendo, que incluso te puede hacer Víctor al final, como te castigue mucho, necro, te hace la del flash o auto-attack. Cuidado con Víctor, eh. Flash o auto-attack y... Ya quedó el team, pero no entro, esto chingader. Y volver con TP. ¿Entra? Me está saliendo error. Me sale error crítico. Ya se me hizo raro, ya cargo el 100% y no he entrado todavía. Se me está cierre y cierre el juego. Otra vez se volvió a cerrar. ¿Ya pudiste centrar, Daniel? No, güey, me salió error crítico del sistema del juego. Es todo, güey. Es todo. ¿Están jugando? No, pero ya se cargó al 100%. Sí, igual, o sea, de repente me sale la pantalla de loading screen. Pues, ciérralo y ciérralo del Task Manager para que lo corras desde cero. Ya está cerrado, güey. Ya lo cerré y lo volví a correr. Pero lo cerraste también del Task. Yo también volví a entrar. Lo cerraste del Task para que... Sí, señor. Sí, muy bien. Ah, y te volvió a salir error esa segunda vez que lo abriste. Sí. Hala, este. Yo voy 90% de regresa. Que no me cargó el 100%. Sí, ahorita se cargó al 100% y se regresó. ¿Ahorita en qué va? 96%. No, es 90%. No, es 90% de regresa. Y después de... Bueno, han sido un deserio largo de competición para llegar hasta la final. Yo me cargó otra vez el 100% pero no entra. ¿Cómo va todo, Matt? Igual, 100% y no entra. Ya entró. Ya entró. ¿Ya están jugando ahora sí? Sí. Ya entramos, sí, güey. No, pues yo balí, verga. No, esa madre me sigue saliendo con error. Pues, cierran. Voy a reiniciar la compuera. Bienvenidos a la clienta del invocador. El invocador ha abandonado la partida. El invocador ha abandonado la partida. Y todo esto es trafica en la que yo te he pasado. 30 segundos para más seguros. Y verdad, ahora estamos en el centro de la línea de la voz en T1. De momento todas las despejas bastante parejas. No hay mucha... Mucha diferencia. Mantente a la vanguardia. No, 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 no. 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 Es buena y muy favorable para la voz de T1. Sí. Porque lo bueno de tener la presión es que los metes bajo torre y ahí es... Se han generado superlíces. Perdiós, no, 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 no. Pues bueno, no, 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 no. Sonríe. Todos están mirando. ¿Los escuchas, Daniel? ¿Eh? Me inspiras A la verga no la tiene 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 ¿Dónde? A la verga no la tiene 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 Yo primero A la verga no la tiene 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 A la verga no la la A la verga no la tiene 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 No hay nada que me detenga Tomadito Ah, no sé dónde estoy Ah, no mames No hay nada que me detenga ¿Y a qué? ¿Por qué usar protectores diarios? Porque tengo flujo a diario y elijo cuidar mi piel Descubre entre toda la variedad de protectores diarios, Saba, los que mejor se adapten a ti Saba, libertad de sentirte cómoda Pelón peloneta, con su chilito, caramelo y deliciosa capa pelón es la paleta que se muerde La muerdes tú, la muerde él La muerden todos Muerde la peloneta la muerda Momento ¡Eres un circuito físico! Suzuca es increíble, los fans lo hacen muy especial Wey, el Mr. Beats está ahí, wey, en el Age of Legends, qué pedo. Sí, wey, estoy invitado. Pinchy Mr. Beats. Sería algo histórico para mi país y para Latinoamérica. Qué guay total que te estás dando, Daniel, qué pedo. De por sí está exactamente rico, el hijo de la verga. Oye, wey. ¿Quién es el DM007? Daniel. Daniel, ¿qué Daniel? El Méndez. Campos. Campos. Pues yo creo que sí, se habrán visto en la peda, tal vez. ¿Sí? Tal vez. ¿Cómo? A ver, a ver. Ay, pobre pendejo. No mames, no mames, no mames, no mames. Quieren, quieren jugar RUN. ¿Qué pedo con Umayuchi? Ya chingues madre, no es como que, no importa ahorita. Pues agarren las líneas porque todas las líneas están repetidas. Oigan, mándenme el link para ver el mundial. Es mamón, Rafa. Mente a YouTube y ponle, World 2022, el que diga en vivo, ya. Ok. La p*** página de YouTube también es LOL, PS4. Desde aquí lo puedes ver, güey, con el inicio de LOL, y ahí te viene en vivo, güey, lo primero que sale. Andale también. Andale también. ¿Es la primer partida apenas? No, ya es la tercera. Es la tercera, ya. Es el tercer juego. Está muy reñido, güey. Pero... ¿Ese cartel la va a perder a la verga? Así han estado, güey. El primero es que ahí te metió una p***, güey. En el segundo, conectaron el teclado y pues... ... salió verga. Es que si no hubiera planeado a esa t***. ¿Cómo estuvieron los otros dos juegos? Qué nano. Uno a uno. El primero lo ganó Skitty, el segundo DRX. El primero lo ganó Skitty, el segundo DRX. Ay, Rafa. Aunque tuvieras rato jugando, de todas maneras. Los muñones no van a crecer. Exacto, güey. Esa madre no crece con el agua. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Ya, ya voy, soporte, man. Te quiere decir soporte, Stein. ¿Qué soporte te quiere decir? BARDO. No ¿Tienes miedo de mojarte los pies? ¿Quieren algo que elija de una vez? ¿Tú eres? ¿Tú te vas? Ey, yo me voy a ir a DC, eh Yo me voy El post-top Tengo rato que no uso el rumble Vamos a usarlo hoy Mira que le van a quitar la corona otra vez a ti igual A mí se me hace que sí, eh No pensé que fuera Pensé que iba a ser una paliza, no es que iba a estar tan reñida Oye, son chismos esos güeyes también, va? Son coreanos, güey La fortuna no sonríe a los necios Uhhh, que asco Bien, se murió el... Puta madre, igual de los dos, Darius, jungla, ¿no? Me imagino Que sea, los dos están igual de generosos para todos Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere... Que pinche suerte traen estos perras Que pinche suerte traen estos perras La fortuna no sonríe a los necios No se muere, el de la fortuna no sonríe a los negros Que es el de los negros Estaba más divertido el de antes ¿Te vas top, güey, en movimiento? Soy top wey, ahí me pusieron top. Ah bueno. Soy lo que sea, soy top wey. Tengo verga para todos, dice. Tengo y top. Ah, me paso el mismo error que el Daniel. Lo del error. En este competitivo no he visto al R wey. Y en el mundial pasado lo saben mis hijos. No hay pinche Faker wey, no mames. Pinche vato loco wey. Te quiero creer que voy contra el Darius wey. Tengo un trabajo de la historia. No hay pinche dejo. Me bién, un trabajo de la historia. No hay pinche, me pinche. Sí, nos mu Fauci. No hay pinche tienes que aprender. No hay pinche. No hay pinche. No hay pinche. Lo que tiene que ver. No hay pinche. Bienvenidos a la grieta del invocador. A toda vela. Esto me da muy buenas vibraciones. Se han generado súbditos. No te des tantos aires. Ah, me equivoqué. Debería reunirme en un árbol. Ah, me equivoqué. Se metió ahí Rafael. Tus ojos amenazan tempestad. Me gusta. Ah, esto me implica. Sé bloquear. No, ese no. Está bien, C. ¿Saben dónde comenzó el jungla? No. No. Aquí no, porque... Comenzó en el rojo, porque estos weyes estaban desde que inició la wave de los minions. Sí, porque se trae un chingo enjeque. A veces ya está bajando. Ah. Hay, qué pendejo pasó el Waray. No hay problema Por un chingo el CC del Taric wey, es una mami chido seria Si, pero es que tambien esta facil de esquivarlo Anda valiendo verga faker Ahhhh y se ha cambiado No mames se robo el varon a la verga wey A la verga wey El jungla de SKT No mames No mames Vas a baquear va Omar? Si Eso me era muy buena Por eso voy a venir Vamos a empezar a poner ¿Cuánto va? 99 No No, no 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 están mas ¡cúbreme culero . mucho male No, amor. ¿Viste perder una aliada arriba? Viene Morde, viene Morde. Viene Morde, viene Morde. Viene Morde, viene Morde. Vete a través de la pared. Ya se ha regresado. Va a poner War ahí otra vez. Va a poner War. Ah, sí. Vamos. Vamos, que viene Morde. Déjalo, déjalo, déjalo. Voy a farmear. Voy a jugar, así que... Hazte frente a ellos. No, así que... Esto me da muy buena vibración. Agua, güey, te va el este penejo. Está bajando. No, no. No hay droga. No hay droga. No hay droga. No hay droga. Rafa, pon War en el río si puedes. No tengo, no tengo... Los acabé ahorita. Por eso teníamos, ¿sí? Ay, espérame, pelé, espérame. Como que no se quieren ir, ¿verdad? Vamos a perder la aliada. Voy a poner War en el dragón. Voy a poner War en el... en el dragón. Voy a poner War en el... en el dragón. Sí, los que están siendo aquí, ¿verdad? En cuanto lleguen aquí. Ajá. No, 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 no. Oh, son un chingo, güey. Son un vergal, güey. Tira un... Tira un de este cuando puedas, Rafa. ¿Eran cuatro? ¿Cuántos eran, eh? Me pegó la... Me pegó la torre. Ah, muy bien. Si pudiste. Sí, a mí también me agarró la torre porque... Agarró la pasiva del hielo. Del Tariq, esta. Pero eran cuatro, ¿no? Sé lo que hago. No, pánchame. No, pánchame. No, pánchame. ¡Ahí, pánchame! Seamos quien manda, cariño. No, no, pánchame. No. No, pánchame. No. No. Vigo... No. 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 Esto me da muy buenas vibraciones. ¿Quieres nos campeando o qué? No mames, les volvieron a robar el varón a tierra. Mira. No le pegó. Largo, regresa a base. En base estoy, wey. A la borda. Ah, no alcanzó. Lo primero, wey. Buena, 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 buena. Me quiero mover. Ay, qué mamada, wey. Qué mamada, puto mordecancer, wey. Qué pendejada. Si la matas, si la matas bien. Si la matas tú, está bien. Tú, parejo. Se gastó el flash, el vato. Porque no me iba a agarrar. Se la dejaron todo, wey. Debería haber flashado yo también ahí. Si. No estoy llevando nada más los que están cayendo, eh. Si. Lo otra. Veamos quién manda, cariño. No va que hares de volada Ah cabrón ya no esta la chingadera del escu... El que sea de los dos hijas Pumate el que está cogiendo la manta De hecho se ve así No es nada Algo haces O por el otro ¡Suscríbete! ¡Ganó a T1, verdad? ¡Sí! ¡Te le costa arriba, güey! ¡Necesito proteger a todos con ultimo! ¡No! ¡Vos me curas! ¡Vos me curas aquí, Rafael! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te des tantos aires! ¡Vamos! ¡Vos me curas! ¡A la borda! ¡Sí, espérame! ¡Ahí está el aluno! ¡Sí, aguanta, güey! ¡Sí, a ver, te alcanzo, güey! ¡Eh, qué pedo! ¡A la borda! ¡Sí, guay! ¡Sí, guay! ¡No! Que doce, a los transitos le están violando. Agua, esta mamadísimo el... Mamadísimo. A la hora de que subí, esta fuerte. Tampoco. ¡Ahhh! ¡Argola! 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 Me quedé valiendo verga, me maté todo algo. Un chingado. Vale verga. No te miento. No te miento. Subete a cubrir tu pinche línea wey, no es que andas valiendo verga. ¡Veamos quién manda! ¡Al pito wey! ¡Toma tu mato! ¡Qué pedo! ¡Veamos! 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 los cañones cantan para mí ay no mames wey que castrosos estos pendejos pues porque les peleas dos contra uno wey no les peleé wey me están esperando ahí en el bus yo los mire, yo los mire desde ahí wey desde que iban ahí te estoy diciendo edgar que yo los mire desde que estaban ahí wey desde antes que estuvieran ahí escondidos en el bus porque estos minions llegaron hasta acá y la jinx los limpió esto me da muy buenas vibraciones el mordekaiser va a bajar rafa yo creo que como que es vamos vámonos bueno puede haber nada más aquí hay un centinela de fondo mira pues si viene el de este el rengar los matamos eh no tenes tantos aires no tenes tantos aires no tenes tantos aires quieres intentar matarlos zoni si mira tu golpe mi rafael eso pon un de ese aquí pon el de ese aquí está bien alcanzamos a matarlo el mordekaiser está bajando el mordekaiser está bajando bien era la verga tu ulti si wey porque este la puso a ti vámonos rafa agarra un nump desde aquí rafael ahí viene el echo también wow vinieron casi todos todos todo 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 no todo con si el momento tengo governor ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, 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 Otro nargo, a nuca es suficiente. Malalux. Vamos a hacerle daño a ese güey. Creo que puedo pelear uno contra uno al guardecante. Creo que le puedo pelear uno versus un Aldarius mientras no me flasheé en la cara. Por el cáncer, eh. Mira, Aldarius viene para atrás. Estoy cargando, estoy cargando. Me mataron a la verga. ¡Oh, nos clavaron! Ahí, güey. Ahí, güey. Por aquí. ¿Me alcanzas a llorarse? Estás como que me quedas. Ahí viene este verga, eh. Ahí viene este verga. ¿Qué se clave en ese güey? Saben que estás ahí. ¡Aaah! 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 Ya me voy, güey. Pero pues... ¡Peleale como campeón! Ahí voy. Bien, bien, bien. Vamos sobre la Jinx. Ahí llegó otro güey. Llegó otro campeón. ¡Aaah! 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 ¿Qué es lo que pelee? ¿Cómo campeón? Pues el eco, güey. No alcanceo, güey. No alcanceo, man. Está bien, sí. Me dejaron morir. Eh, traté. ¡Aaah! ¡Béjate! ¡Pinche gordo! ¡Tírala a Tulti, Rafael! ¡Tírala a Tulti! ¡Atrápala con Tulti! ¡Nora de ahora! ¡Estámpala contra la pared! ¡Ándale! ¡Ah, eso! ¡Aaah! 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 ¡Hasta morir! ¡Aaah! ¡Mátalo, mató! ¡Está bien, no hay pedo! Estoy sobrecargado, güey. Como estoy sobrecargado, güey. Como estoy sobrecargado, te ponen... ¡No sé, pero! ¡Bien, bien, bien! ¡Pinche Rafa, la verga! No le hagas caso, Rafael. ¡Pinche torre, la verga! ¡Tá! 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 ¡Pinche macanaje! ¡Rafa, el dragón! ¡Pon un warpa, güey! Sí, güey, un supor lo va a hacer, güey, ahorita. ¡Pon un warpa, la verga, pues! ¡Pon un warpa, pues! ¡Tienes los cuatro, mamón! ¡Ni ni los usas! ¡Pon pinche iwara, la verga! ¡Ahí dice la verga! ¡No te des tanto, Cyrus! ¡Pues no tienes pareja, la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vale verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por eso nadie te aguanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche! Voy a empujar top. ¡Sobre, sobre! ¡No te vayas! ¡No te vayas, Rumble! ¡Ságanse para atrás! ¡Ságanse para atrás! ¡Que no los casen! ¡Que no los casen! ¡Tengo la R todavía, güey! ¡No te vayas! ¡Ya, la verga, no! ¡Ah, nos faltó el ADC! ¡Sí, güey! ¡Ah, pues es que el pinche Omar ha andado cagando caca en top! ¡No! ¡Como... como pinche Forense! ¡Al último, el pinche Omar a la verga! ¡Ya, ya, ya! ¡El dragón, 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 dragón! ¡Está bien! ¡El dragón! ¡Lo matamos, pero... ¡Yo voy, yo voy! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Que se los hubiera robado, güey! ¿Cómo? ¡No mames! ¡No hace ni 100 de daño! ¡Ya debe ser como 100 de daño con ese rayo, yo creo! ¡Tengo dados en Force, güey! ¡Que se los robaron! ¡En 20 de daño, güey! ¡Sí, güey! ¡Varón! ¡Varón, varón, varón! ¡Varón, varón! ¡Vamos, varón! Creo que el Mordekance ya... ya perdió su... ¡Venga! ¿Aquí? ¡Ay! ¡Eh, güey, vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le piqué! ¡Le piqué y me moví, güey! ¡Uh! ¡Casi la cagamos, güey! ¡Toma! 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 ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a saltar una prega! ¡Mi gato! ¡Sí, gastar! ¡Sí! ¡Aquí está este pendejo! ¡Esto me da muy volcado! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué andan mil fieras, güey? ¡Puede! ¡Esta vez no me lo puedo salvar! ¡Ah! ¡Nomás solo se me te agarra! ¡Ya, ya, ya! ¡Varón, varón, varón, varón! ¡Varón, varón, varón, varón! ¡Ah! ¡IK! ¡Suscríbete! ¡Toma, tira, ashí! ¡No te vas al trabajar de viaje! pero de ire Tiene que ser más, no hay precisos. No puedes regresar a base, eh. Tengo un TP por si se agarran las putas otra vez. Cuidado, cuido, cuido, cuido. Te quieren a ti. Si podemos, si podemos. Cuidado, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido. Ay, duelen los putazos de los dos. No te reta. Se está pegando a la torre, güey. No te reta. No te reta. No te reta. No te reta. La torre, la torre, la torre. Cortale el back, Rafa, cortale el back. Viene el echo. Corre. No te reta. Bien, se está esa madre. Pues vámonos, estamos bien putas. No corras basura. Aquí, aquí, aquí. Me cansé a curar y me salvé con el destello yo. Porque ese conmigo iba a chingar. Ya. Ya. Saqué la clica y ahorita... Sale dragón en 15, eh. Es alma, es alma, es alma. Tengo TP, tengo TP. Yo no, pero... Oh, forzamos varón. Me faltan dos, güey. No, ya es alma para nosotros. Por... Vamos por varón y que se vayan ellos por el varón. Que van a ir por varón estos güeyes, eh. Dale, pendencia. Ahí voy. ¿Dragon? Para que sea el alma. Hay que cumplir hacia abajo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. El... El Rengar está jugando con el... Se gastó el back, se gastó el mate al eco. La jing está afuera, la jing está afuera. No tiene vida. Tiene vida. Buena. Atrás. Atrás, el eco se leo por atrás. No, no se murió ese güey. Bien. Me quería clavar el eco. Tu equipo va a venir bajo una correnta. Unkemice... Ahí para darle. Si me fue a inventar el varón. Uy. ¿El eco,arena? Si, vaya. Yo salvo en 15. ¿Está en ...? Ya tengo a la dama La dama también tiene el alma de dragón Jajaja, el opar No, pues pregunta, a lo mejor y si Pero si, osea, si agarra estado de... A la borda Rafa, ¿puedes poner wards? Digo, no es mucha molestia Donde tú quieras quedarte porque Si no se vea oscuro el wards Wards Ándale ahí ¿Cómo los quieres? ¿Eh? Pon en la jungla del enemigo, güey Porque ahí tenemos toda la ventaja y podemos rushar Así que pon en su jungla azul O en la roja Para que podamos empujar a gusto Ya no tengo wards, tengo que volver a baquear Pues hazlo, baquea, no importa De todas maneras Estamos empujando por todas partes Están bajando 3 Tenemos abierto mi... La Jinx está en el sotara Ahí van, esos jueces Tus ojos amenazan tempestad ¿Un flash? ¿Escucho un flash? Si, flasho la Jinx Agarra a alguien con esa penejado Agarra a tu Rafael Con tu ultima Agarra a alguien con esa penejado Yo veo por todas partes Podemos empujar la torre abajo Hay que empujar toda la linea abajo Y destruyamos, tornamos abajo Ok Se están quedando dos atrás No se Hago en presión en mid y ustedes en bot Ahora ve Ok Seamos quien manda, cariño Están acorralados Le está pegando una verguita a la dama El enemigo se regenerará El largo Rafa, Rafa, Rafa Estamos solo Ay, 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 no puedo salir No puedo salir, ¿por qué no salía? Se clavaron a alguien A mi No puedo salir A la cinta A lisa Sota Cierralo de repente El enemigo es el de nosotros El de Faker El de Faker Ya. Muy bien, hoy sí se ganó un mitomio, no era el bardo, porque lo hizo bien. A la verga largo wey, 63 mil a la verga. No había llenado ese pinche Dario. Estaba bien... Verga, esta bien cardíaco el juego wey. Según yo hubiera pisado con unos compas. Pero está cabrón el mundial wey. Sí, sí, es lo que hemos puesto. Uy, que temprano wey. Estaba 2-1. Uy, que buen baiteo del Faker. Quinto partido. Quinto partido. Quinto partido. ¿Qué? ¿Con la ulti? Yéndose con... Algo así wey. ¿Nunca traigo o qué? Va 2-1, ¿no? Ganando SKT. ¿Quién queriendo hacer soporte en un mundial o algo así? Mmm... Heimer, Ringer una vez se fue wey. Creo que es lo más troll que he visto. Se ha llevado Master G. Ah, sí, Master G. Ah, sí, Master G. El primer juego... El primer juego del Faker... Ah, dale, el primer juego del Faker. Fue Master G. No, el primer juego del Faker tenía... Este... ¿Cómo se llama? Nidalee. Fue su primer juego profesional. Usó la Nidalee. Ese wey está bien perro con todo, o sea la verga wey. Ese wey tiene el juego en los dedos, o sea la verga. Está loco wey. No es... Pudiendo mal... Ahí está nadie. Si... Hombre... ...viendo como está haciendo la serie el que diga que no es que no la está viendo. Claro... Seus, jon... Cuidado... Está loco... ¡Noo, Zeus! como 5 segundos más adelantado todavía el tuit está no tiene no tiene de ley en youtube tiene como 5 segundos entraron a los giveaways 150 150k de rp que rico siempre buscando una ventana como visto antes tenían una ventaja muy pequeña